En un hecho muy lamentable, un niño de 8 años de edad cayó a aguas del río Pastaza desde el mirador de la cascada del Pailón del Diablo en el cantón Baños, provincia de Tunguragua. Su madre, en su desesperación, al tratar de alcanzarlo, también cayó al correntoso afluente. Bomberos suspendieron las labores de búsqueda debido a las malas condiciones climáticas. Una madre y su hijo de 8 años de edad están desaparecidos en el río Pastaza tras caerse en el mirador del Pailón del Diablo en la parroquia Río Negro, cantón Baños, en Tunguragua. Tras el lamentable suceso, fueron alertados efectivos del cuerpo de bomberos de baños para que inicien su búsqueda. Al momento no tenemos nombres, no tenemos datos, tenemos las vestimentas que nos decían que el niño, y en cámara se puede ver que el niño vestía un buzo de color azul y unas zapatillas blancas, y la señora un buzo de color verde o una chaqueta de color verde y un blue jean. Las condiciones climáticas imperantes en la zona conspiraron con el trabajo realizado en las primeras horas. El río empezó a crecer, creció al doble de su tamaño normal, no se podía visualizar nada, entonces presumimos que fueron arrastrados hacia las aguas del río Pastaza. En el operativo realizarse este viernes, se integrarán también expertos en búsqueda y rescate en aguas rápidas de los cuerpos de bomberos de Puyo, Shell y Mera, que lo harán en la cuenca media del Pastaza. Se espera del mismo modo la llegada de familiares y personas que conozcan a las víctimas, una vez que se den cuenta de que están desaparecidas. Desde Baños, en Tunguragua, informó Edwin Fernández.